Bienvenidos a Cine para Todos, les habla Gerardo Herrera y en esta ocasión tenemos un podcast muy especial porque vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido con FoproCine, Fonca, La Mac y otros temas y para ello me acompaña Leti Arredondo. Leti, ¿cómo andas? Hola, bien. Bien, Gerardo. A ver, antes de empezar con lo macabro, platícame, ¿qué has estado viendo estas dos semanas ya que no hemos subido podcast? Pues he visto... Estuviste maratoneando la telenovela. Sí, ahorita voy a hablar un poco de la telenovela del momento. Vi La Casa de las Flores y yo no había visto ni una temporada, entonces sí me eché así tres días de maratón de la temporada 1 a la temporada 3. Y pues empezó muy bien, o sea, creo que el guión y la dirección de actores en la primera temporada la sostenían muy bien y también termina como con un... nos deja muchas dudas el final, muy bien para abrir la segunda temporada. Sin embargo, creo que sí falla mucho ya en la segunda porque de los pilares que sostenían esta primera temporada que pues eran las dos casas, el cabaret, la Casa de las Flores, Virginia y Paulina, pues ya solamente nos queda Paulina. Y pues como que llenar el hueco de esas... de esos otros elementos que ya no existen, la verdad es que sí... era un gran reto que siento yo que no lo lograron, entonces por eso pues la serie ya después le resta como seriedad a los conflictos que plantea. La primera temporada como que se tomaba con cautela lo que metía, lo resolvía y ya en la segunda ya meten muchos personajes y conflictos que podrían no haber existido y no pasaba nada, ¿no? ¿Le pasó este fenómeno como de que a lo mejor y nada más tenían pensada una temporada y de pronto fue como a las prisas, vámonos, echaron la segunda y luego, luego después la tercera, ¿no? Sí, sí, pues es que yo creo que más... yo creo que lo que sucedió fue que la primera temporada le fue muy bien, ¿no? Y sí quisieron aprovechar mucho el éxito y lo que le pasa a muchas series la alargaron demasiado. Yo creo que pudieron haber entregado la primera temporada y luego hacer una sola temporada digna, digna, porque la segunda de verdad es aburrida, o sea, cae en lo aburrido. Te digo, ya no hay como esta seriedad de que en la primera parte te presentaba algo y luego lo retomaba poquito después, lo resolvía y eso no solo te mostraba más cosas de los personajes, no solo los matizaba más, sino que incluso te mantenía en la tensión, ¿no? Y en la segunda ya no, o sea, en la segunda se le van olvidando muchos puntos y la verdad es que la segunda temporada es como un territorio para una tercera. O sea, ahí aparecen muchas situaciones y elementos que no tienen nada relevante en la segunda más que presentárnoslos y decir... y yo dije, bueno, seguramente esto va a tener relevancia en la tercera. Y sí, sí tienen relevancia en la tercera, pero pues ya no, ya no fue como tan sólida como la primera entrega. Entonces eso fue lo que, lo que vi, digo, vi también otras cosillas, pero lo que sí les quiero compartir es, este, está en HBO, ya se dio a conocer hace varias, varias semanas, pero pues hay contenido gratuito, ¿no? Para no suscriptores, y empecé a ver esta serie Barry. Esa serie está la primera temporada completa. De los otros títulos, ahí está Sex and the City, está este Watchmen, entonces también sí, no las van a poder ver completas, pero este, pues al menos los, está Los Sopranos también, entonces como que medio vi algo de cada una de ellas, no, no me extendí ni una, este, fue como nada más para probar, entonces también si tienen curiosidad de ver lo que hay en HBO, pues ahí es una buena opción. Pues yo, ¿recomendarías La Casa de las Flores o no? Uy, ya me lo han preguntado. Si estuviéramos en ese sistema de cinco estrellitas, ¿cuántas estrellitas le pondrías? Ya toda la serie, le pondrían dos y media, yo creo. O sea, bastante medianona. Dosando a tres, sí. Si hubiera mantenido el nivel de la primera temporada, sí le darías un muchísimo mejor evaluación. Ah, sí, sí le daría cuatro y la súper recomendaría, pero yo les recomiendo la primera temporada y el capítulo del funeral, y ya. Pues yo, Leti, estoy en plena desintoxicación de Ghibri. De Ghibri. Porque sí fueron muchas horas, no nada más de estar viendo las películas, sino de estar editando, me eché como unas cuarenta horas de edición, ya contando todo, efectitos y montaje y todo eso. Entonces por fin estoy terminando, y ya no quiero saber absolutamente nada de Ghibri, ni de animación japonesa. Ni de Miyazaki, ni de Takahata. Ni de Miyazaki, ni de Takahata los próximos meses. Entonces dije, bueno, a ver, estamos en una situación de una pandemia. Entonces voy a ver películas de pandemia, porque aparte me estaban diciendo que la película de contagio de Steven Soderbergh era increíblemente precisa, que básicamente fue como una profecía de lo que está pasando ahorita, y la busqué en Netflix y no estaba. Y como Netflix te ofrece amablemente contenido similar, me eché una película que se llama Epidemia, protagonizada por Dustin Hoffman y dirigida por Wolfgang Petersen. Y es una reverenda gringada, para no utilizar otra palabra. Es de este tipo de películas en donde tienes a un científico que sabe pilotar helicópteros y sabe disparar armas y sabe... O sea, es este tipo de héroes gringos que saben hacer todo. Que dice mi papá que han tomado cursos de todo, de manejar tanques, aviones. Y entonces cuando llega el momento, lo hacen. Y sí tiene una escena que, comparando ya con lo que está pasando en la realidad, que dicen que la vacuna va a tardar de uno a tres años, acá de pronto llega el científico y dice ya sacamos la enzima, la sangre, y entonces la vacuna la vamos a hacer en unas horas. Tenemos que llegar a una base en donde vamos a poner esto y se va a generar la vacuna. Y vive en un... Están como en un pueblito y obviamente la solución es echar una bomba, ¿no? Porque para que no se esparza, ¿no? Porque pues gringos, supongo, ¿no? Y llegan, hacen la vacuna en una hora y regresa y salva el día, ¿no? Entonces es una película que está bien fumada, que al parecer no tiene ningún tipo de aclaje en la realidad. Y decidí ver... A partir de ahí dije, bueno, tengo que ver algo que me... Que me recupere de ese mal sabor de boca. Y volví a ver una película que me encontré durante su estreno en 2011. Todavía me acuerdo de la función. Nada más estaba yo y dos viejitos. Y ha sido una de las películas en las que más he llorado en una sala de cine. Yo creo que después de Toy Story 4 y Toy Story 3. Que fue Perfect Sense. Protagonizada por Eva Green y Ewan McGregor. Y es dirigida por David McKenzie, que estuvo nominado hace poquito por Hell or High Water. Una película que es como una especie de western moderno. Y también habla sobre una epidemia. Pero aquí lo que ocurre es que en lugar de ser una enfermedad, lo que pasa es que la gente se empieza a quedar sin sus sentidos. Se empieza a quedar sin el sentido del olfato. Se empieza a quedar sin el sentido del gusto. Se empieza a quedar sin el sentido de la vista. Entonces vas viendo cómo es que los epidemiólogos intentan descifrar qué es lo que está pasando sin encontrar respuestas. Al mismo tiempo se está desarrollando una historia de amor entre estos dos personajes. Entonces estaba muy bonita. Una es epidemióloga. Él es chef. Y a partir de ahí McKenzie construye cosas bien interesantes. Además, antes de cada uno de los brotes, habla sobre emociones humanas. O sea, antes de la... No sé, por ejemplo, del olfato viene la ira. Antes de la ceguera viene el amor. Antes de... Entonces eso está bien padre. Son como arranques emocionales. Y, spoiler, pues voy a hacer un análisis para su MF7. Entonces, creo que si bien tiene elementos que no son reales, sí está muy bien hecha. Creo que David McKenzie es uno de los grandes directores contemporáneos. Entonces, vi esas dos cositas. Uy, pues yo creo que... Yo creo que sí te... Digo, después de tu atasque con Jibri, sí necesitabas algo que te despejara un poquito. Sí, la verdad sí necesitaba. Y si en los comentarios alguien ha visto Contagio y sabe dónde la puedo ver, dónde la puedo conseguir. Y si está muy buena, porque... Sí, yo tampoco la he encontrado, porque también iba a caer en esa trampa de Netflix y no caí. Yo me acuerdo que en su momento no le fue bien a Contagio. La crítica decía que era muy lenta, que estaba muy larga, que eran demasiados personajes y ninguno tenía el protagonismo. Y al parecer, ya con todo lo que está pasando, la están como que... Revalorando, ¿no? Revalorizando. Ajá, exactamente. A ver, Leti. Espera, antes de... Quiero aprovechar este espacio para comentar algo de ambulante, que va a empezar el 29. Entonces, seguramente ya cuando escuchen esto, ya va a estar. Y, pues, es una buena opción también para ver cine en casa. Más allá de, pues, ya los contenidos en estas plataformas, como lo comenté, en HBO, lo que hay en Netflix y todas las más populares, pues, va a haber mucho documental. O sea, son 65 documentales divididos en ocho secciones que van a estar casi un mes, porque acaba 28 de mayo. Entonces, pues, ellos adaptándose adaptándose a este contexto de la pandemia, pues, lo van a lanzar el festival en línea. Solo va a estar disponible, digo, no sé, es un terreno que apenas se está explorando. No sé si mil... va a estar disponible para mil usuarios cada título 24 horas. No sé si sea suficiente, si sea insuficiente. La verdad es que no podríamos dar yo un comentario, pero, pues, va a haber cosas muy interesantes. Va a estar, de los más comentados, pues, va a estar Silencio Radio, que es un documental de una cineasta suiza que, pues, retoma el tema de Carmen Aristegui cuando se publicó la investigación de la Casa Blanca. Después recuerden que, pues, vino su despido de MBS y, pues, todo el tema de la censura, Peña Nieto. Entonces, va a ser interesante verlo. Para la realización de este documental, la misma cineasta, Juliana Fanjul, pues, también sufrió acoso y, de hecho, tuvo que ir a esta Organización de Protección a Periodistas, Artículo 19, pues, a que la ayudaran, ¿no?, con asesoría y así. Entonces, pues, yo creo que vale echarle ahí un ojito. Aparte, el tema de la prensa ahorita con AMLO, pues, tampoco es que tú digas ¡Uh! Felicidad ahora, ¿no? Entonces, va a ser curioso. Y va a estar el nuevo largometraje documental de Berardo González, Yerbo, sobre la vida en varios desiertos del mundo, un amplio recorrido desde México, Chile, hasta, pues, Estados Unidos, Marruecos. Entonces, pues, también va a ser una buena oportunidad. Previamente a Yerbo, les recomiendo ver su corto documental que está en Netflix, que es el de Un abrazo de tres minutos. Y, pues, ahí va a haber para todos los gustos, va a haber una sección de documentales de música. Y, pues, ya. Sería todo el comercial ambulante. Pues, muy interesante el tema del límite de solo mil visualizaciones. No entiendo por qué. O sea, no entiendo por qué implementar un límite de visualizaciones siendo que es un medio digital. Pero yo creo que es una buena oportunidad para que apoyemos ese tipo de propuestas y que los festivales sigan adoptando esas medidas, aunque ya no estemos en este estado de decepción, digamos, ¿no? de que no podemos ir a los cines y tenemos que ver todo digital. Ojalá que eso se quede. La verdad es que es una buena iniciativa. Los obligaron a que hicieran eso, pero sí estaría bueno apoyarlos para que mantengan la medida y entonces en un futuro tengamos el festival en digital para quienes no podemos ir y tengamos el festival presencial. Y además, pues, va a ser, o sea, es solamente para quienes nos oyen de otros países, pues, no se va a poder acceder. Es solo para la República Mexicana. Pero, pues, se rompe un poquito con lo que ya hemos platicado de la centralización, ¿no? de festivales. Entonces, este, pues, ahora sí todo el territorio mexicano podrá ver al mismo tiempo Silencio Radio, por ejemplo, que es la que inaugura el festival. Ahora sí no hay pretextos. Ahora sí continuamos, Gerard. Ahora sí, Foprocine y Fonca que ya nos dijeron en nuestro video anterior nos pusieron un comentario de aunque no les guste se van a mantener. No, la verdad es que no. Por lo menos no según lo que cuentan las propias autoridades, ¿no? Que va a haber muchas modificaciones. Ahorita le vamos a entrar a eso. Hubo muchas reacciones cuando se dijo que se iba a cancelar. La mayoría de las reacciones que leemos en Twitter y en redes sociales son de cineastas que han recibido ambos apoyos o algunos de los dos apoyos y que son ya prácticamente rockstars, ¿no? Pero también está este otro lado de los cineastas que son independientes, ¿no? Porque yo diría que el cine mexicano no es independiente en su mayoría sino que más bien es un cine dependiente. Dependiente de lo que les puede dar el gobierno. Los cineastas independientes hacen películas, hacen cortometrajes con su propio dinero. Uno de ellos es quien fue mi profesor de guión en indie. Él se llama Genaro Peñalosa y ha estado en animación, ha estado haciendo muchos cortometrajes, ha estado apoyando a muchos alumnos y él acaba de estrenar un corto que se llama Uroboros que es igual todo independiente, se quedó en varios festivales pero él nunca ha recibido apoyos. Entonces echó un post en su Facebook que me gustaría compartirles porque creo que condensa lo que pensamos la gran mayoría de personas que no estamos digamos dentro de ese círculo del que todo mundo habla. Ya entraremos ahí pero todo mundo dice amiguismos y tal. Entonces el post dice lo siguiente, dice Bienvenidos colegas a hacer cine como el resto de nosotros, los que no tenemos contactos en IMSINE, los que no somos de una escuela cobijada por el Estado, los que vivimos de esto ensuciándonos las manos, desvelándonos y confiando en que el de junto hará lo mismo, sin ningún tipo de apoyo, buscando presupuesto debajo de las piedras, usando nuestro talento para resolver las carencias y tomando de las manos de personas igual de talentosas que han pedido una y otra vez apoyos gubernamentales con grandes proyectos bajo el brazo y que han sido negados una y otra vez, dando preferencia a gente que no necesita el apoyo o cuyo talento está supeditado a sus contactos en instituciones y festivales. Bienvenidos, colegas, al mundo real de la producción cinematográfica en México. El cine no está en su pequeño y burgués círculo de club de cine. Está en quienes nos partimos el lomo día tras día para hacer lo que amamos. Cueste lo que cueste, bienvenidos sean. Y muchos de estos cineastas que han recibido apoyos sintieron una ofensa cuando Irma Sandoval y Alejandra Frausto dijeron que había poca transparencia. Pero si todo el mundo te lo está diciendo, cineastas independientes, instituciones, si el río suena... Es porque agua lleva. Es porque agua lleva. Yo sé que son muchas a veces teorías conspiranoides y muchos cineastas dicen, no, pero yo no soy privilegiado, yo vine de aquí y acá, acá y yo con mi trabajo y tal. Pero si lo están diciendo es porque algo hay. Ahorita entraré yo a algo, te comentaré sobre el tema de Alejandra Frausto y unas cosas que dijo. Pero ¿qué hay, Leti, sobre este tema de Foprocine y Fonca? Pues es que me quedé pensando porque ya había leído ese comentario de tu profesor, de Peñalosa, pero no lo había reflexionado tanto y sí, o sea, nunca hemos pensado o bueno, poco se piensa o se considera en esas personas que realmente sacan producciones de la nada, ¿no? Y pues me llamó mucho la atención esa frase de bienvenidos a la producción real en México porque pues me imagino que sí ha de ser algo considerable, pues, ¿no? todas estas producciones realmente independientes, pues nadie las está volteando a ver y más bien lo que decíamos la vez pasada, ¿no? El tema sale para el mismo círculo, ¿no? Y pues esto del Foprocine y Fidecine pues está todavía un poco falta mucha claridad en este tema porque pues ya se informó que se van a fusionar, ¿no? O sea, que el Foprocine y el Fidecine se fusionan y supuestamente pues no hay riesgo porque se van a operar con los mismos recursos, ¿no? O sea, se van a, simplemente se van a juntar los fondos y se van a fusionar en un solo apoyo y ya, y ya no se ha dicho más, esto se dio a conocer en un comunicado muy, pues muy escueto, muy, muy cortito, que de hecho se salió en la página, por parte de la Secretaría de Gobernación en la página GOVMX que ahí ya se integra todo, pero no hubo pronunciación de nadie más, ¿no? O sea, no hubo pronunciación como del IMSSINE, sino que simplemente quedó en manos de la Secretaría de Cultura, entonces falta definir mucho porque falta obviamente, falta definir reglas de operación, ¿no? Que es lo más importante y porque pues este año se va a continuar, o sea, esto va a operar pues hasta el siguiente año, ¿no? Entonces, este año no se mueve nada, es por eso que tal vez están, este, pues esperando o haciendo un poco lento esto de como hacerlo más oficial, ¿no? Tanto ya publicarlo en el diario oficial como reglas de operación, está ahí muy, falta definir muchas cosas, sin embargo, yo lo que creo, eso por parte del FOPROCINE y FIDECINE, el FONCA pues va a pasar a manos de Secretaría de Cultura, sin embargo, yo lo que creo del FOPROCINE y FIDECINE es que no lo veo tan mal hasta ahora, o sea, si es que se respeta eso de que se van a operar con los mismos recursos, no lo veo tan mal porque recordemos que ambos tienen funciones diferentes, o sea, el FOPROCINE es como tal apoyo a producciones y ya el FIDECINE contempla apoyo, es más amplio, digamos, o sea, apoyo a postproducción, a proyectos de exhibición, distribución, bla, 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 entonces, yo no lo vería tan mal si de verdad se funcionan con buenas intenciones porque sería como un círculo más integrado, o sea, ya tienes ahí dentro el apoyo desde la producción, lo que ya hemos platicado como desde la producción hasta la exhibición, entonces, si se planean bien puede ser un buen cambio pues que se unan por fin estos dos temas de la producción con la exhibición. Sí, creo que ahí está el punto, que se convierta en algo integral. Ahora, yo lo que creo es que también se dijo esto para calmar las aguas porque mucha gente estaba levantando la voz, entonces te dicen, bueno, mira, se van a mantener, lo único que vamos a hacer es integrarlo al Fidecine y a partir de ahí desde una sola entidad vamos a operar todo, pero no sabemos porque como bien lo dices no se ha dicho cómo se va a hacer ni cuándo se va a hacer e inmediatamente después de que se avisó esto, la MAC reaccionó y la MAC sí habló sobre una extinción que condenaba la extinción del Fonca y del Foprocine que sí es lo que ocurrió y ellos dicen que es una decisión preocupante con consecuencias determinantes para la, diría yo, incipiente industria del cine nacional dicen que están sorprendidos por las declaraciones de funcionarios en el sentido de que ambos fondos desaparecen debido a la falta de transparencia y democracia aunque los propios artistas dicen cómo va a haber falta de transparencia si mi proyecto era una chingonería y por eso me lo gané aunque sea primo de tal persona amigo de tal persona decían que querían ver esas nuevas reglas ejecutadas a corto plazo lo que estábamos platicando que no hay un plan de acción ni de cómo se va a utilizar ni de qué va a pasar y hablaban de que querían un plan de emergencia para la reactivación económica del cine mexicano un plan de emergencia para la reactivación económica del cine mexicano que yo desde ya voy anticipando no creo honestamente no creo que ocurra yo creo que va a pasar lo que dice Genaro que nos vamos a dar cuenta de verdad que estábamos en una cuerda floja de la que nos podíamos caer y que esa cuerda floja la sostenía el gobierno el estado y que si no la quitaban pues no había nada sobre lo que sobre qué caminar ahora dicen que quieren ver todo este nuevo plan de acción reflejado a corto plazo sin embargo en una entrevista con Sarai Campech Alejandra Frausto la titular de la Secretaría de Cultura decía que esto iba a ser poco a poquito que esto va a durar mucho tiempo porque se tiene que definir lo que va a ocurrir con la ley de cinematografía que si se nos va a apoyar que si se va a mantener el dinero pero que hay un proceso y que hay que seguir ese proceso entonces está bien interesante como este contraste por un lado te dicen necesitamos acciones ya y la Secretaría te dice tantito aguántenme esto es largo esto es un proceso hay que irlo integrando hay que irlo planeando entonces híjole va a estar yo creo que los próximos dos años van a estar muy difíciles porque precisamente se va a definir ese proceso y lo que yo anticipo es que si no sé voy a tirar una cifra no la conozco no tengo el dato pero supongamos que eran 500 millones ¿no? entre los dos FOPRO y FID es una suposición yo lo que creo que va a pasar es que si se integró pero se va a bajar el monto 300, 400 millones eso es lo que yo creo pero ahorita a nivel digamos comunicación pues te funciona mucho decir no se preocupen ahí están los vamos a seguir apoyando en tiempo y forma pero este es un proceso y es un proceso largo en el que tenemos que definir ciertas situaciones este entonces ya les estaremos avisando avisando sí yo creo que sí lo hicieron mucho para calmar pero pues como bien dijo la MAC ¿no? o sea este un poco no nos hagamos tontos ¿no? o sea sabemos hacia dónde va esto y sí definitivamente no creo que el plan el plan de emergencia sí lo veo imposible ya lo introdujo Netflix ¿no? ajá y aparte o sea por parte del gobierno lo veo súper imposible porque pues hay que recordar la la ley de austeridad ¿no? o sea este la ley de austeridad no contempla como primordial mantener este tipo de apoyos ¿no? de hecho ahí está la ley la ley de austeridad actualizada en el diario oficial de la federación el 23 de abril y pues dice que se posponen las acciones y gasto del gobierno con excepción de los siguientes programas prioritarios y viene una lista de ¿qué te diré? casi 40 casi 40 programas que obviamente se refieren a el apoyo o sea las pensiones de bienestar para las personas adultos mayores las personas con discapacidad los famosos programas sociales que ya había dado de la campaña sí no es muy claro este esta actualización pero dice que solo eso se considera vital pues ¿qué no se considera vital? pues todo lo demás ¿no? que está incluido este el tema de los apoyos al cine entonces sí lo del plan de emergencia lo dudo muchísimo eso sí sí va a estar muy cañón que se logre siquiera ya ni siquiera que se logre que se le que se hable del tema yo no creo que que Alejandra o cualquier autoridad salga a hablar de eso la verdad no creo que ni siquiera lo tengan no tienen en el radar pero no creo que ni siquiera les importe y este lo que comentabas de de los procesos pues pues sabemos que cuando o sea sobre todo a nivel secretarías cuando se quiere pues se puede ¿no? o sea este eso de un proceso pues suena que se va a alargar muchísimo porque pues ahorita no tienen todavía esa esa intención y fíjate que hablando del este pues de esta extinción de Foprocine estuve revisando la lista de los de los filmes apoyados desde los o sea desde los 90's no te voy a decir bien desde qué año ajá desde el final de los 90's 1998 hasta pues el 2019 y pues obviamente definitivamente encuentras títulos muy importantes para la el cine de autor en México pero algo que me llamó la atención y iban a decir que pues ya como molestamos o molesto un poco con el tema pero es que tan solo me detuve en el año 2013 y del de ese año se apoyaron casi 30 películas de las cuales a mí solo me suenan 7 y ni siquiera puedo decir que me suenan de años anteriores o sea me suenan digo de muchos años anteriores me suenan del 2018 para acá ¿no? entonces oye Leti perdón perdón ahí tienes no sé si ahí tengas el dato porque en el en el podcast pasado nos comentaban que había gente que había recibido hasta en dos ocasiones por la misma película entonces no sé si venga ese dato por ahí si alguien de los que nos escucha tiene esa información que nos la puedan proporcionar entonces nos vamos a investigar porque si nos comentaron muchas personas es que hay gente que ha recibido hasta dos veces por la misma película y ahí está ya medio eso sí estaría muy manchado ¿no? no lo noté aquí pero no sé a qué fondo se referían porque pues recordemos que hay varios fondos si hay gente que se lleva dos o no ajá está Fidecine Eficine Foprocine no sé la verdad pero pues es una buena observación que podríamos revisar pero al menos en esta lista no me encontré con eso entonces te comentaba que por ejemplo de estas casi 30 películas que se apoyaron en el 2013 a mí solamente me suena por ejemplo Tamara y la Catarina Sueño en otro idioma está Made in Bangkok está El buen cristiano Distancias cortas y El sueño de Marakamé y hasta ahí o sea todas las demás Zunkar, Raku yo soy la felicidad de este mundo también ya tuvo su estreno El comienzo del tiempo no tenemos ni idea aquí está una película que recibió 9 millones 500 mil Traición de Ignacio Ortiz Cruz no tengo ni idea si llegó a Salas o algo así pero es de los montos más altos tenemos aquí Zeus Miguel Calderón 9 millones 500 mil también o sea casi 10 millones para que no te vea nadie ajá Sueño en otro idioma igual poquito menos 9 millones 400 mil y algo pero bueno esta sí la no y hay que decirlo Sueño en otro idioma que se estrenó mientras Ernesto Contreras era presidente de la MAC precisamente que la verdad es una película que al menos muchas personas coinciden en que es una gran película y no lo digo de la crítica lo digo de la gente sí de la gente y gracias a que la gente la fue a ver le presentó una pelea a Thanos ni más ni menos que se estrenó junto con Infinity War entonces creo que ahí tiene ese valor ¿no? ahí ya no te duele tanto que se hayan gastado 10 millones de pesos 15 millones de pesos 30 millones de pesos porque es una película que en exhibición peleó exactamente llegó y peleó para empezar llegó y peleó aquí también está Distancias Cortas que a mí es una yo la considero una película muy bien hecha y que también gustó no solamente a la crítica sino que a la gente que la vio le conmovió mucho y esta tuvo un apoyo de 7 millones 400 mil poquito menos pero a lo que voy con esto es que pues dónde están las demás películas ¿no? o sea dónde está esa a quién le están llegando dónde y estoy hablando de montos es mucho dinero pues ¿no? entonces como ¿por qué no pensar qué vamos a hacer con esas películas? y nada más me estoy deteniendo en un año o sea a ver ahí si les interesa en los comentarios que hagamos como un análisis a detalle de esa lista que tiene Leti pónganlo en los comentarios y el próximo podcast les decimos cuáles se estrenaron cómo les fue el taquilla cuáles no se estrenaron de cuáles no sabemos nada sí exacto sí porque estos son o sea las películas no se hicieron ya en ese año en este año recibieron el apoyo y ya salieron después ¿no? por ejemplo Distancias Cortas recuerdo que ya se terminó de realizar en 2015 y la vimos hasta el año pasado y eso no recuerdo que haya tenido estreno comercial o sea tuvo estreno en muestras en salitas pues ¿no? pero pues aquí sigue estando el reto del que poco se abra cómo vamos a sacar todas estas películas ¿por qué películas que recibieron apoyos en 2013 y que quizás se terminaron de hacer en 2015 ¿por qué las estamos viendo hasta 2018 y 2019? ya sabemos la respuesta ¿no? que fíjate que también ahí hay otro tema que yo me acuerdo cuando saqué mi corto que todo mundo ya gente de la escuela productores compañeros y tal me decían es que el periodo de vida del trabajo después de que lo terminas es a tres años son dos años en festivales y hasta el tercero si le va bien evidentemente no hablando de cortometra que es hablando de películas si le va bien entonces ya ya sale ya va a salas está de la chingada que tenga que ser forzosamente porque eso eso es algo que pasa aquí en México muy cañón como que está ese chip muy marcado que es necesario que tengas tu recorrido por festivales y ya después llegando y ya después ves entonces si tienes fenómenos como estas películas que se estrenan en 2015 o bueno se terminan de hacer en 2015 tienen todo su recorrido festivalero terminan en 2017 hacen el proceso de compra en 2018 de distribución o yo que sé y llega hasta 2019 lo que pasó con la cuarta compañía que también estuvo un buen de tiempo ahí enlatada o la región salvaje que ganó creo que Venecia en 2016 se estrena hasta 2018 o sea cosas así que dices o sea porque tienes que pasar forzosamente ese proceso pues porque el sistema de exhibición está bien bien fregado ¿no? sí exacto o sea sí me hace o sea me quedé pensando por qué pasar por tantos festivales ¿no? o sea entiendo que entiendo un poco que es parte de esta lucha por salir en pantalla porque obviamente las distribuidoras te van a contemplar van a contemplar una película si ya estuvo en Cannes si ya estuvo en Venecia en varios festivales ¿no? sí lo entiendo un poco pero pues al final realmente no no tendría que existir como esta lucha de vamos a sacar a batallar nuestro largometraje al extranjero para que le hagan caso en México ¿no? se me hace como un poco tonto cuando ya se está haciendo una revisión del proyecto y cuando ya te están dando tantos millones para financiarlo y eso eso como como dicen en los comentarios nos ponían en el pasado eso ese es uno de los apoyos hay que ver cuántas de las películas se llevaron los otros dos o aplicaron por otros apoyos o sea hay que ver cuál fue la totalidad de lo que de lo que se gastaron conjugando no sé si un FOPRO y un FIDE o un FOPRO y un FIDE yo qué sé pero acabas de tocar otra vez el tema y tenemos que actualizarlos con la situación de la exhibición el problema de las exhibidoras y el problema de las exhibidoras va a estar muy presente yo creo que el próximo es a partir de ahorita hasta mayo del año que entra porque les platico ya se empezaron a aplicar medidas en otros países para el regreso a la normalidad se propuso y esto es algo que yo creo que vamos a adoptar acá que se tenía que llenar solo el 40% de las salas que es una persona tres butacas una persona tres butacas una persona tres butacas entonces esa es la propuesta que hay ahorita 40% de asistencia por salas dejar libres tres butacas entre cada uno de los espectadores lo cual representa evidentemente pérdidas millonarias porque pues si tú eres Patty Jenkins y vas a estrenar Wonder Woman 1984 y estás esperando atascar la sala pues no se va a poder entonces si está pasando que aunque ya se están liberando ciertas fechas para estrenar no van a estrenar muchas películas porque no quieren precisamente que las salas estén al 40% de su capacidad entonces se está traduciendo en pérdidas millonarias pérdidas millonarias que están afectando a las cadenas de cine Cinemex Cinépolis y acabo de ver que Cinemagic que te acuerdas que decíamos el podcast pasado ya estaban saliendo nuevas cadenas de cine bueno pues una de ellas es Cinemagic que Cinemagic dice nosotros llegamos a los lugares a donde no llegan Cinépolis y Cinemex o sea imagínate a qué lugares para que no llegue Cinépolis imagínate a qué lugares bueno pues están declarando en quiebra y están pidiendo ayuda a las distribuidoras que no se les cobre en ciertas comisiones para poder subsistir y es que eso está pasando que los los sitios de exhibición alternativa lo que llaman exhibición alternativa otra vez no están aguantando tenemos el caso de Tonalá los actualizamos también les decíamos hace tres semanas que apoyaran hace dos que apoyaran porque no llegaban no llegaron ellos estaban pidiendo un millón ochocientos mil pesos y lograron trescientos cincuenta mil poquito más se quedaron muy abajo solo el veintiséis por ciento recaudaron de lo que estaban de lo que estaban buscando entonces ¿quién se iba a estrenar en su fecha? ¿quién más? el papu Nolan el único el único productor director que mantuvo su fecha de estreno es eso no lo sabía con Tenet Christopher Nolan en Estados Unidos ¿qué es lo que pasa aquí? hay que recordar que Nolan es un director tradicionalista ¿tradicionalista en qué sentido? Nolan te dice yo no yo no filmo en digital para mí el digital el soporte digital no existe aunque ya trajo a Hoiteman Hoitema que es un director que se ha caracterizado precisamente por trabajar con un director de fotografía que se ha caracterizado por trabajar con digital le dijo no aquí solo 35 milímetros 70 milímetros en Dunkirk entonces es un director un poco reacio al cambio y es tan reacio al cambio que no va ni a modificar su fecha de estreno ¿qué es lo que dicen los analistas? bueno que aquí hay de dos sopas si Nolan llena las salas lo cual es muy poco probable por todo este tema del 40% si Nolan llena las salas los estudios podrían volver a confiar en ese sistema de salas la gran pregunta es ¿qué pasa si Nolan fracasa? que estaban proyectando una recaudación entre 350 millones 400 millones de dólares suena muy complicado suena muy complicado él está firme en que estrenan la fecha normal en julio pero esa es la gran pregunta ¿qué pasa si Nolan fracasa? los estudios empezarán a optar por estos otros sistemas de estreno simultáneo de estreno completamente en digital ¿qué va a pasar? entonces ahí hay una fecha muy interesante el día del estreno de Tenet ver qué va a ocurrir y cómo se van a modificar estos modelos de recaudación ¿cuándo va a representar una pérdida? va a surgir un nuevo modelo ¿qué va a pasar? pero bueno ese es el tema ¿cuándo es la fecha? la fecha de estreno de Tenet es creo que 16, 17 de julio por ahí mediados de julio ah no pues sí o sea creo que es una prueba súper clara ¿no? de pues sí imagínate si Nolan estrena cuando ya podamos salir de casa y no llena pues como un poco un parámetro ¿no? como que les esperaría otro tipo de cine y obviamente también Disney quiere recuperar su lana que no que no obtuvo este año y están sugiriendo los hermanos rusos que probablemente no fueron los hermanos rusos probablemente fue Disney que van a reestrenar Infinity War y en Game para darle la bienvenida a los fans en realidad es una estrategia de mercadotecnia de no tenemos dinero no tenemos películas para recuperarse un poco no pudimos estrenar Mulan no pudimos estrenar necesitamos lana necesitamos lana necesitamos lana necesitamos lana entonces vamos a aventar otra vez las mismas dos películas para darles la bienvenida y que vengan a verlo o sea imagínate otra vez la cuestión aquí es que otra vez quienes terminan perdiendo son cadenas de cine de exhibición alternativa porque el tonal pues obviamente no te va a poner Infinity War y en Game y obviamente los cineastas mexicanos porque decían que imagínate que es el 40% de las salas entonces tú sin Népolis dices bueno tengo 10 copias de Infinity War salas llenas recupero mi lana en este contexto no porque no puedes tener no puedes tener salas llenas entonces ¿cuál es el razonamiento? bueno pues es que yo necesito recuperar toda la lana que voy a perder en marzo abril mayo y parte de junio si no es que todo junio si no es que todo junio y julio porque tienes que tener las salas a la mitad entonces si te dicen bueno pues órale para que recuperes la lana de 10 salas pues te doy 20 copias para que tengas 20 salas entonces para el resto de la oferta pues en donde en donde pones si el cine para recuperar sus pérdidas tiene que poner la misma película en la totalidad de sus salas ya te chingaste como cineasta pues no digamos no voy a decir independiente porque los independientes ni llegan ahí como cineasta que tiene 35 copias de su película o sea el cinepolis está a decir ¿sabes qué? en esta situación pues yo necesito recuperar pero bueno ese es otro panorama hostil que se viene que es yo necesito recuperar mi lana entonces en lugar de meter 10 copias te voy a meter 15 porque necesito el 40% de mis salas completas entonces ahí surge otro problema que va a ser el problema de la exhibición que vamos a ver no en junio no en julio vamos a ver hasta yo creo que septiembre octubre y hasta noviembre vamos a ver cómo nos va con la segunda ola pues este ay es que yo creo que sí no es un tema aislado yo creo que ahorita que tomas tocas esto de la exhibición ya considerando todo lo que dices pues el panorama para la exhibición mexicana se vuelve mucho más complicado y también este retomo el tema de los apoyos al los apoyos que dio el Fidecine en 2019 a proyectos de exhibición o sea lo voy a unir en algún momento no nada más me estoy desviando se apoyaron en 2019 tres proyectos uno ya existe ustedes ubican Cine la Mila con un poquito más de 100 mil pesos Cinepix Zatcatlán y Cine Teca la Meda que yo busque algo y pues no encontré nada supongo que son proyectos que van a surgir apenas porque pues ellos ellos te apoyan como para el equipamiento de salas ya saben estos tuvieron Cinepix Zatcatlán dos millones cerrados y Cine Teca la Meda un millón un millón 900 mil y algo aquí el punto es que a diferencia de lo que se les da a las películas yo sé lo que implica una producción pero a diferencia de lo que se da a las películas pues es un apoyo muy pequeño para lo que a mí me parece el problema más grave que es el de la exhibición es que a ese punto iba a llegar ya ahorita comentamos una película que recibió casi 10 millones de pesos y en estos tres proyectos pues no fueron ni 5 millones o sea estás hablando y solo tres proyectos entonces dices ¿dónde tienes que reforzar? pues quizá ahí obviamente monitorear que se haga buen gasto o sea la transparencia es indispensable en este tipo de apoyos sobre todo ya cuando se va a ejercer en lugares fijos o sea en la creación de espacios pero sí se me hace como una cifra súper poquita comparado a lo que le dan tan solo a una película cuando el mayor problema es este ¿no? el mayor problema es la exhibición y esto fue del 2019 cuando todavía no se hablaba de riesgo de estos apoyos ahora no sé siendo un poco pesimistas pues quizá esto se va a ver reducido con lo que comentaba Gerardo o sea si se van a fusionar entre comillas no creo que operen yo la verdad dudo mucho que operen con la misma cantidad imagínense se ve reducido pues obviamente la parte de exhibición también se va a ver reducido entonces el siguiente año ¿cuántos proyectos vamos a ver apoyados? dos con cien mil pesos cada uno entonces y luego imagínense se viene toda esta avalancha de que también los cines grandes van a intentar recuperarse con Avengers y con Infinity War pues ¿dónde va a quedar el cine mexicano? sí otra vez se vislumbra un panorama muy complicado por lo menos los próximos dos o tres años y del cual habrá que ver cómo salimos yo creo que las ventanas las plataformas alternativas que son es en internet digital otro tipo de ventanas son una buena opción y creo que si el cine el cine hasta mexicano otra vez lo que decíamos ahora me platicaba Germán aprender a vender mejor tu obra y aprender a distribuirla mejor y sobre todo aprender que no tenemos que ser una cinematografía tan dependiente de los apoyos gubernamentales Leti antes de que nos alcance el de la fruta con su bocina conclusiones sobre todo este tema que yo sé que hay mucho más que hablar pero por el momento nada más como que tocamos pues conclusiones yo creo que la fusión del por ahí decía por ahí leía algo en Cine Premier que decían que esta fusión de de pro cine y fidecine pues que no estaba como tan 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 padre porque pues se iban a ver se iban a juntar pues los mismos jurados que determinan todo eso y que quizá iban a se iban a apoyar más proyectos que ya no fueran tanto del cine independiente entre comillas sino que eran más quizá se iban a ir más hacia el lado comercial comercial obviamente entendido como el comedias románticas yo no o sea si sería una tragedia que los apoyos se canalizaran hacia allá pero no veo tan mal que a este tipo de películas se les empiece a ver con una estrategia comercial mejor pues no o sea no creo que estén peleados el cine de autor el cine con propuesta este tipo de películas que comentamos el mejor ejemplo sueño en otro idioma que se les diera un aparato comercial más fuerte para que no tenga que ser tanta la lucha entonces yo no veo tan mal que se fusionen siempre y cuando se respeten los montos se dejen claras las reglas de operación se quite todo este amiguismo que molesto mucho a las personas que dijo Irma Eréndira y pues ya en general pues lo veo muy complicado esperemos que que las reglas salgan claras y que no se salgan o sea que no caigan los apoyos en nuevos amiguismos yo creo que está bien eso que eso que que cine premier ve como como algo malo que se produzca el cine comercial bueno es que las cinematografías que tienen en industria pues tienen bien consolidado su cine comercial aquí lo malo es que tenemos un cine comercial y lo digo muy entre paréntesis con de un solo entre comillas perdón de un solo género que es la comida romántica entonces si van si se van a hacer películas de otros géneros dentro de ese marco pero de otros géneros bienvenidos sean porque también los cineastas mexicanos tienen que aprender a que no todo es son sus son las pajeras del güey sentado en su recámara reflexionando sobre la vida mientras lee la peste de ¿no? o sea entonces a eso es a lo que voy si se tienen que explorar este otro tipo de situaciones porque ni todos son artistas lamentablemente aunque ellos dicen que son cineastas de autor no todos son artistas y si necesitamos más propuestas que acerquen a la gente a la taquilla eso es lo primero si no tenemos eso va a seguir pasando esto ¿no? de que a nadie le interesa la exhibición no hay apoyos para la exhibición y seguimos haciendo películas de 10 millones de pesos que es mucho dinero sí yo sé que a nivel producción van a decir es poquito porque yo quiero meter mi lámpara de 20 mil K que cuesta tanto el día y tal yo sé yo sé que a nivel producción es mucho pero es poquito pero a nivel de lo que se gasta y tal es mucho para que no se exhiba para que salga con tres copias entonces bueno eso es mi conclusión que si van a venir más propuestas de diferentes géneros de tipo comercial en México pues bienvenido para que la gente se acerque a las salas en primero es lo primero que tenemos que hacer y lo último ya nada más decir que está muy interesante la lista sí hay que revisarla bien hay que revisarla si les interesa que hagamos un podcast sobre esa lista de películas que han recibido millones y millones de pesos y que no sabemos dónde están pónganlo en los comentarios y con gusto lo preparamos para la próxima semana hacemos este overview y pues nada Leti muchas muchas gracias algo más que agregar Leti pues nada más un último algo que se me fue pues es que ojalá estos este estos apoyos pues sí se se inclinen más hacia óperas primas o sea de verdad personas que lo necesitan yo estaba viendo que porque incluso lo ponen en esa nota de cine premier como para que digas ve ¿no? que este el guión de la última película de Ripstein que es El diablo entre las piernas escrito por este ¿cómo se llama? Alicia Alicia García Diego ella escribió el guión con una beca del fonca entonces te lo ponen así como de o sea ve lo que nos estaríamos perdiendo ¿no? o sea con todo respeto el trabajo de ella perdón pero Ripstein vive en la condesa cabrón exacto no lo necesita o sea te digo lo pusieron en en primera así como como este ella este Alicia escribió el guión del diablo entre las piernas con una beca del fonca ¿no? o sea que bueno ¿no? pero pero por dios cuántos guiones no ha escrito ella ¿no? como para que el fonca le esté financiando un guión a estas alturas de la vida sí no y vuelvo a lo mismo viven en la condesa que se lo den a un chavito en Ecatepec o en Tultitlán o no sé en Zahualcóy o todo yo que sé ya muchos muchos condechis ya recibieron foncas ya el que sigue el que sigue yo también estoy de acuerdo ya se lo den óperas primas segundas obras y se acabó si llevas tu sexta película nadie te va a ver ya estupido exacto y pues ya sería todo gracias por escucharnos dejen sus comentarios sobre el tema y sobre que les gustaría que siguiéramos profundizando de esto muchas muchas gracias por escucharnos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!